Música Las seguidísimas misiones internacionales son, pues, mis palabras de despedida, la expresión de un recuerdo de gratitud imborrable y un acto de fe en el venturoso porvenir de la patria. Al desfilar hace cuatro años de la mano de Lorena en el Estadio Nacional, pedí a Dios poderme retirar con el respeto de mis compatriotas. Hoy, emocionado, abandono mi cargo, agradeciendo llevarme también la bendición del afecto de mis conciudadanos. Muchas gracias. A los aborígenes ingratamente olvidados, a los niños explotados y abusados, a los agricultores y los pescadores que merecen más apoyo. Vamos a impulsar un conjunto de acciones de solidaridad orientadas directamente a mejorar las condiciones de vida de las familias pobres de nuestro país, abordando el problema desde dos perspectivas complementarias. Primero, desarrollando un plan articulado de medidas y acciones muy concretas, dirigidas a aquellas personas y familias bajo la línea de pobreza que, necesitando muy poco apoyo del Estado, pueden superar por sí mismas las condiciones que los afectan. Gracias.